Espero que corra esta shit Bueno, estamos Tremenda música de inicio, si se escucha el juego Tanqueate el lag Mira, yo no tengo problemas con el lag El Dark Souls 1 no va a ser 30 FPS El problema es que yo creo que Ah, sí, le tengo que bajar el volumen Gracias, gracias, gracias Yo creo que el stream salga bien, cachai Esa es la hueá Vagante, mostrar estado No cacho una mierda de esto Porque no vi absolutamente nada de los personajes Ni una shit ¿Qué estamos haciendo? Estoy eligiendo clase Y vamos a ir miserable Vamos a ir en la shit Desde el principio Me gusta sufrir, eso pasa El man tiene nivel 1 Tiene todas las estadísticas ¿Cómo se llama? Estables Nos van a hacer pistas No hombre El delirio Me llevo la llave Me llevo la llave Me llevo la llave Ayer me corté el pelito Y me veo como este weón Listo Eso es todo lo que vamos a hacer No, espérate Pelón negro Vamos Bueno, bueno, ¿qué tal? ¡FIN! ¡Levántate! ¡Levántate! Por favor No te pegues La hoja rasca Nos cuenta la historia ¿Un herrerito? El gran círculo de Elden Ha sido destruido ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? En nuestro hogar Al otro lado de la niebla Las tierras intermedias ¿Ok? Que bonito El árbol de Yggdrasil La reina Marika La eterna Ha desaparecido Y en la noche El dorado Fue el primero En perecer En la noche De los puñales negros Luego te wean un jefe Pronto Los descendientes De Marika Todos semidioses Reclamaron Los fragmentos Del círculo de Elden De la muerte Of the Elden Ring Hijo Elden Ring Gente Santa Cachucha Ya dijo la frase Santa Cachucha Ya dijo la frase La demencial corrupción De su renovada fuerza Provocó la devastación Sí, se parecen a los de Darkwood. Se parecen mucho a los de Darkwood. Están re lindos los dibujos. No sé quién hizo el arte de concepto, pero... 10 de 10. Una guerra de la cual no salzó ningún señor. ¿Qué onda ese gigante? Una guerra que condujo la abandono de la voluntad mayor. Alzaos, sin luz. Es el momento. Vosotros, que habéis muerto, pero vivís. La llamada de la gracia perdida nos habla a todos. Nice. Cáiganle los no muertos, carajo. Hora, Lokes, líder de la tierra baldía. La máscara dorada y su brillo inmutable. Fear, la consorte de los finados. El redundante Sam Pageses. Y Sir Gideon Ophnir. El omnisciente. Buena. Nito. Literal Nito. Y el Sam Pageses era... El podrido de Darkwoods. Y alguien más. Alguien a quien la gracia volvería a bendecir. Ok. Un sinluces conocido. Ok. Nuestro personaje. El miserable. El pigmeo cruza la niebla hasta las tierras intermedias. Soy yo, gente. Soy yo. Para postrarte ante el círculo de él. Ahí está. Y conviértete en el señor del círculo. Ok. Ok. Más o menos la misma mecánica que siguen todos los souls. Mata a los jefecitos. Tenés que convertirte en el señor máximo mamadísimo. En el papucho. A mí se me ve bien. Manin, subí una historia en Instagram. Tienes que seguirme en Instagram. Tienes que seguirme en Instagram. Pero, ¿aceptable o se ve bien? Buen culo. Buen culo. Lo que yo no sé es como chotas tomo la puta arma con las dos manos. Oh, modo sneaky. Modo sneaky. Empiezo o no la partida, puta. Trapo, güa. Todo por mi gente. Hola. Ah, pegáis poco. Yo también pego una mierda. Pero no tengo estos. Váyanse un rato a la chucha. Cagó. Cagó la... Cagó la nojita y la no... La no muerte. A empezar de nuevo. Valió. Sí, sí. Creo que debería... Creo que debía morir. No tenía estos tampoco. Así que... Eso era el juego, gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Bueno, me acaban de hacer shit y me tiraron... A la shit. En resumen. Cacha, cacha. Soy yo, güa. Soy yo. Soy yo. Literalmente. Como dijo el marco, güa. Soy canon en Elden Ring. Caballito. ¿Caballito? ¿Caballito Salvador? No te preocupes Torrentera, la suerte está de su lado No Marco, al fin lo he encontrado Shadows de Colossus, finalmente Oye, hay unos enemigos grandes, así que igual salen esos Shadows de Colossus También me gustaría jugar Shadows de Colossus Estaría bueno, menos pasos en 5 horas de stream Seguro que uno de los suyos va en post del círculo de él Aunque eso implique violar la Orden Dorada ¿Quién chota es la Orden Dorada? Yo soy la Orden Dorada, maravilloso ¿Quién chota es violar? No quiere saberlo, no quiere saberlo Bien, Vial de Lágrimas Carmencí Qué lindo es saltar Y Vial de Lágrimas Ceruleas No puede ser el Dragón Blanco de Ojos Ceruleos ¿Quién chucha es la Orden Dorada y por qué debe violarla? No sé, manín Se puso turbio el juego Se puso turbio el juego Hablar ¿Hola? ¿Hola? Valiente sin luz Da el salto Ah, vos estáis, weón Este es troll Sí, es que Si voy a saltar Si voy a saltar Weón Nunca Nunca me voy a negar A un intento de suicidio Pero ando Ya, perdón 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 Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy No tengo idea Viejo No cacho que No cacho si sigue algún Algún orden en la Soul Se supone que no Se supone que es aparte Probablemente tenga referencias y tal Pero Un poco más Ah, pero mira Estaba todo hecho aquí Estaba todo hecho Había bajadita El Sol es un juego de matar, weá El Sol es un juego de matar gente ¿Qué más querés? ¿Qué otra explicación qué? ¿Cómo me suscribo? Primero tengo que llegar a 50 seguidores Tenéis que poder citarme No, Marcos No, no está fea la gente, por favor A crearse el 10 cuantas cada uno Por favor, gente Así puedo Así 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 Van a haber más opciones de visualización Y el JP puede entrar A ver Y Malen también Porque tampoco puede ver ¿Quién se suscribió? No, espérate ¿Quién me sigue? A Sanon60 Muchas gracias por seguirme Riquédese todo lo que quieran en el stream Y nos vamos a agarrar a Madrazo En el Elden Ring No sé una chota Así que si la acabo Me avisan Finalmente Sé como empuñarle a dos manos Oye, Malen Estoy viendo los controles Aguaita tú un poco Ahí está Puedo andar con un arma en cada mano Y puedo elegir Cual tomo a dos manos Comprendo Madrazo A ver Mira Típica batalla Dark Souls Giri giri Esto es Dark Souls, gente Va Esto es el Dark Souls, gente Toma Me enojo No se metan conmigo No se metan conmigo Les grito en la cara Les grito en la cara Y les meto un garrotazo Vamos Assassin's Creed Sale Assassin's Creed Mira, mira, mira No, me vio La cagué Los ataques con salto Ayudan a romper la posición del enemigo Mira Modo sneaky Todo saltando Todo saltando Oh Ahí le rompí la barria Un garrotazo En todo el escenario Sale boss fight Pero me cago en la puta Que no tengo que saltar Con cual chotas me Me geleaba Esto debe haberlo visto antes de entrar Puedo llevar a cabo Que era después de bloquearla Que era después de bloquearla Soy tremendo heal Pero mira Este manín me lo hago a puro garrotazo Si estoy roto No, 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 no Me confié Me confié Mira, mira, mira Ataque con salto Ataque con salto A la primera A la primera Una flash de confianza Facilito este juego Usar la llave Uuuuuh Qué lindo Qué lindo Qué lindo el Iggdrasil Por la chucha Bueno Sale miniatura Para el video de YouTube Ahí Con el Iggdrasil Para ti Me voy a enojar No me veo una jet A la mesa redonda Parece que tu destino Es morir en el olvido A ver Estoy buscando un par de porrazos En el ocio Por suerte para ti Sin embargo Existe un rayo de esperanza Para los que no tienen doncella ¿Has oído hablar de la gracia? La luz dorada Que os da vida A los sin luz Puede que tú también observes De vez en cuando Sus rayos dorados Señalando en una determinada dirección Es su guía El camino Que debe recorrer Un sin luz Ok ¿Cuánto le pego? ¿Cuánto le pego? ¿Cuánto le pego? No le pego nada Ah, igual le hago daño ¿Modo sigilo? No Servas Me cago en la puta Bueno, creo que Creo que sale modo snig Mira No sabe que estamos aquí Silencio 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 Pasa para acá Chao Corre Ahora Corre, corre, corre Corre Y listo ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡YONI! ¿Algún ingeniero agrícola Que me diga Si eso es real? No conozco La ingeniería De las cabras Viejo En una mesa de forja Puede gastar runas Y piedras Vamos a seguir yendo en bolas ¿Cuándo el viejo Pascuero? Viejo ¿Realmente se parece al Grinch? Cuando se viste de viejo Pascuero La tierra se ha teñido de locura Tras la ruptura del círculo de Elton Los sin luz Como tú Sois los únicos Que impiden que todo se seque completamente Digamos que eres de la clientela La que más aprecio Ok Ok Me quiere gente Me quiere Me quiere Ya Vamos a hacer lo siguiente Vamos a intentar llegar a la zona Donde me dan mi montura Y después La meta Va a ser No se ve desde aquí Ah ya El igre ¿Qué es esto? Sale a jugar un fuchi volmaní Agüita gente Me voy a bañar Sale a bañarse Moesnik Lord Cardian Maldito judío Cagaste Vamos a saltar este lugar en modo sneaky ¡Pero man! No Viejos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acaban de llegar dos más Vamos a saltar este lugar en modo sneaky Está bien Creo que la mano era hacerlo en modo sneaky Si gana me suscribí Ah te la creíste Era un banano Bainteño Bainteño Párate Mentira No Por mirar Perdí mi suscripción ¿Qué pasó? Man Yo solo quería descansar Cinemática Descansando de pana ¿Hola? ¿Qué chotazos? Tenemos nuestra donceña gente Te doy la bienvenida Viajero Que has logrado cruzar el mar de nieve Me llamo Melina Ok La waifu La waifu Finalmente Finalmente ¿Qué tiene en el ojo? Hay algo que quiero proponerte Ugu Ugu ¿Has oído hablar de las doncellas de dedos? Sirven a los dos dedos Y ofrecen enseñanzas Y ayuda a los hilos Sin embargo Me temo que a ti No te acompaña ninguna En efecto Estoy solito Yo puedo serlo para ti Ok Acepto Transformaré tus runas En poder Y te ayudaré a buscar El círculo De Elton Solo hace falta Que me lleves contigo Ok Hasta el pie Del árbol Aureo Tenemos que ir para allá De todas formas Ok Está decidido pues Invócame por la gracia Y transformaré las runas En poder Ah Y una cosa más Te confío Este anillo Silbato del corcel espectral Tenemos al caballo Gente Úsalo cuando quieras Atravesar grandes distancias Invocará un corcel espectral Su nombre es Torrentera Deja que mi mano Se pose sobre ti Solo será un momento ¿Cómo activo el caballito? ¡Qué hombre tan estúpido! Así parece Me salte el tutorial del caballito Obligado a iniciar Una nueva partida ¡Qué bonito! A ver Ven para acá ahora Pumano Ya Vengan todos para acá Los quiero todos juntos No mentira 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 Pasa para acá Espada recta de juramento ¿Puedo usar esa shit? Esta si la puedo usar ¡No hice piso! ¡Bum! Guardia rota A la casa Tócalo a los peta ¿O no? Re fácil ponerse a pelear Con el man que tiene un palito Bueno Tiene un palito Todo cambia ¡Fuck! 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 ¡Me calenté! ¡Me calenté! ¡What! Guanteletes Tenemos guantes Tenemos guantes Tenemos guantes No, las pelotas Me van a ir ¿Qué tengo? Añadir Habilidades Con un cuchillo de afilar Poder Tremendo Polla Mapa ¡Qué rico! El aguante Y la carga máxima De equipo Suben con el mismo atributo ¡Oh! Me puso Tremendo madrazo ¡Huevan! No, mani Deja a mi caballo En paz Están estas mierdas De aquí molestando Quírense de aquí La concha Finalmente Lo boté el caballo Lo reventó Madura, gente Tenemos armadura A ver Pero me veo mamatísimo Viejo ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Me vio? Se ve cabrón Se ve cabrón Pero nada le gana Al sigilo ¡Mira, mira, mira! Mira, 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 mira! Mira, 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 mira